Yo nunca estoy satisfecha, porque yo creo que si no existe la duda, no puedes seguir. Cuando haces una exposición como esta, que tiene un aire retrospectivo, lo que haces es como reconstruir una vida, en este caso felizmente con la ayuda del artista, e intentar contar una historia, una historia que es el buscar los caminos, que en el caso de un artista como Carmen Calvo son caminos muy diferentes, porque la obra de Carmen Calvo es justamente ese intento de recorrer no las técnicas tradicionales, que también lo hace la pintura, la escultura o el dibujo, sino muchas otras cuestiones que enlazan con el mundo de lo contemporáneo, como pueda ser el cine, la fotografía, la intervención, el acto efímero, y esta exposición trata de mostrar esa complejidad de su ser de artista. Para ser materiales diferentes, como el barro, la cerámica, el hierro, la última obra, que es la bola del mundo, esta, yo la he nombrado los oficios, porque ahí han contribuido, desde el fallero que ha dado la forma, el primero el herrero, el fallero, el fotógrafo, el que ha pegado las fotografías, claro, todo eso indudablemente no es nuevo, ya lo han hecho, pero para mí es recalcar que los oficios en los creadores es muy importante. Podemos decir que a través de estos 77 cuadros, la exposición recorre esos 50 años de trabajo, un artista que reflexiona sobre el objeto, que reflexiona sobre el deseo, que reflexiona sobre el existir o no estar, es al final alcanzar algo de extraordinaria dificultad, que es el ser artista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!